Acompañamos con palmas, 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 palmas. Vamos a marchar, no solo deja limpio todo nuestro hogar, también barre las penas y tristeza el lugar. La marcha de la escova, es la marcha de la escova. Acompañamos con las palmas, mamita, que se escuchen para la promoción de cinco años. Fuertes palmas. Que hayan un poco mejor, palmas, palmas. Barre, 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 barre por aquí, limpia, 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 limpia por allá. Luego a la basura, no hay cualquier lugar, la ciudad más limpia tenemos que dejar. La marcha de la escova, es la marcha de la escova. Porque todos los niños quieren un puto mejor. Y si estás aburrido, sin poder dudar, la escova también sirve para cabalgar. Y si te sientes triste, no vayas a llorar. Barre, tú tristezas, y vamos a cantar. La marcha de la escova, es la marcha de la escova. Porque todos los niños quieren un puto mejor. Olvida la escova, es la marcha de la escova, es la marcha de la escova. La marcha de la escova, es la marcha de la escova. La marcha de la escova, es la marcha de la escova. La marcha de la escova, es la marcha de la escova. La marcha de la escova, es la marcha de la escova. La marcha de la escova, es la marcha de la escova. La marcha de la escova, es la marcha de la escova. La marcha de la escova, es la marcha de la escova. ¡Gracias!